Y bueno pues ya estamos de vuelta aquí en V.I.PINK El programa hetero friendly más famoso de la web Donde juntos pintamos la noche de rosa De rosa, de rosa, me gusta Y hoy tú de azul, tú de azul y yo azulado Oye si Pam, param, param, pam, pam Ceci Casanova fue la semana pasada Si se recuerda Y ella tiene un poquito más de chispa Y gracia Bueno, nos encantó A mí me dieron varios comentarios de la comedia que trajimos Muy buena Y me dice, oye me encantó, ¿dónde la pueden ver? No sé qué Es muy buena y tiene su canal de YouTube Y tiene muy buenas Y pues ¿con qué vamos? Con las exclusividades de Carlitos Arraja Piedra y con harta lonja Bueno pues fíjense que hace unos días se presentó Lucha Azteca Ay parece que Lucha Villa Mucha Villa La que me cargó La que te cargó La pantalla de música vernácula que cargó a Rubén Imagínate la nota así Como el rey león Por cierto, ¿quién me regala unos boletos para ir a ver el rey león? Pues fíjate que no te los voy a regalar Pero una de los míos los está vendiendo muy baratos Y los tiene para el... Ahorita te digo Producción Alvarito del Amor ahí te encargo mis boletos, por favor Ay, perdón Bueno, les comentaba que se ponga este programa ¿Quieren que sigan este programa? ¿Qué? No me quedo pensando en Alvarito del Amor Ajá ¿Tienes problemas? No, pero no sabías que iba a ser en una obra de teatro Claro Ah, pues la de este, Manuel Ojeda No, la de Rebeca Jones Pues ahí estuvo haciendo pruebas Y estuvo con ella Y estuvo subiendo tu información de Jacob Peinando en la infunción Y no sé qué con Rebeca ¿Y ya no se quedó? No sé, ya no sé Tú estás desayoso No sé Te robaron el spray creo Ay, me inventes La tenaza La tenaza también No sé, pero algo sí escuché O sea, ¿por qué no sé qué habrá quedado? Pues mira, esto estaría bueno para llevarlos a la lucha Vamos a tener que traer al Alvarito del Amor A la lucha azteca Que se presentó Y bueno, volviendo a la lucha azteca Pues saben que azteca TV Azteca Ha liderado toda la parte de deportes O sea, Televisa jamás la ha podido ganar Y ellos iniciaron nuevamente el box en la televisión Con box azteca Y llegó a tener hasta 30 puntos de rating ¡Guau! Imagínate, los sábados Y ahora regresa la lucha libre a la televisión abierta Todos los viernes a las 6 de la tarde Y va a hacer transmisiones también en vivo De luchas obviamente grandes Y lo que quiero es resaltar nuevamente a los luchadores ¿Te acuerdas que en el canal 7? En el canal 7 A las 6 de la tarde Bueno, ya Todo es bonito Ya no voy a decir nada De lo que estoy en contra No, pues tú eres iluminosa Tú puedes decir lo que tú quieras No, dime qué luchador ahorita hay como Es que ese es el chiste Volver a posicionarlos Volver a posicionar a los luchadores Tú sabes que son ídolos Y que al pueblo le gusta ver la lucha libre O sea, yo la verdad Sí, pero La arena, la arena, este ciudad La arena México México O sea, cada 8 días Sí, claro Yo me acuerdo Pero ahora pon eso Y pon un grupo de reggaetón En la plaza la que quieras No, Memo, pero ¿Qué va a ver la gente? Las luchas Yo me acuerdo Es cierto Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando yo era chavito Me sabía yo los nombres Me sabía yo los nombres De Octagón El Perro Aguayo De Conan O sea, es gente que posicionó Y dejó historia Exactamente Y hoy la verdad No lo sé No sé quiénes sean Los representantes De hoy en día Sí Pero qué padre Y buena iniciativa de Azteca A mí me encantó Que esté retomando Este tipo de deporte Lo hicieron con el Vox Que decían que no iba Este O sea, que era complicado Que el Vox volviera a jalar en la televisión Y ahí están los resultados O sea, tanto que Televisa Le copió Y también me empezó A transmitir peleas de Vox Entonces Claro que se puede Se pueden hacer nuevamente ídolos Y a la gente le encanta Ese tipo de deportes Hay que volver a ser ídolos Yo lo aplaudo Pero fíjate que en ese En ese evento Estuvo Rodrigo Fernández Que es el director de Azteca 7 Él fue el director De los dos canales El 13 y el 7 Pero ahora con los cambios Y la llegada de Benjamín Salinas Se queda nuevamente En Azteca 7 Y a partir de septiembre El canal tiene una renovación Se va a llamar Estudio 7 Va a traer nuevos programas Obviamente La isla Van a preparar una edición Digamos como deluxe Donde algunos Ex-integrantes Se podría decir Ex-participantes Ajá De las anteriores islas Regresan Al reality A los más famosos Eso va a estar muy bueno Porque cada isla Le ha dejado mucha audiencia Y ha tenido una repercusión En redes sociales Impresionante Oye Premio a esto Viene un reality Llamado Abandonados En el cual Un grupo también De desconocidos Los dejan en una isla No es lo mismo No porque en la isla Tenías que tener ciertas Cualidades Aparte seguías Te ponían a competir Para quedarte en la isla Alta, media o baja Ajá Y depende Y aquí hay que sobrevivir En la isla Y aquí literal es sobrevivir Te abandonan en la isla Y a ver cómo sobrevives Pues como sobrevivencia Al desnudo Sin desnudarse aquí Exactamente Creo que va a estar muy bueno Es una apuesta Que no hemos visto En televisión abierta Ya la tengo Yo quiero Yo quiero Mencionar algo Importante Sigo sin café Así que si ustedes Tienen una cafetería cerca De la Aquí en la comienza ¿Cómo se llama la calle esta? Alfonso Reyes Alfonso Reyes Los invitamos A que vengan Y nos donen un poco de café Americano Aunque sea de olla Por favor Descafeinado Y con dos de azúcar Ya saben Presiento que También Abraham dice que quiere Presiento que nos va a llegar Hasta mañana Después de las dos de la tarde Después del café No sé por qué Ahí les encargo ¿Vale? Gracias Producción Gracias Radio TV Por favor Para la próxima semana Es más La próxima semana Quiero mi café Eberto Y mi café Germán O sea para toda la producción De VIP Queremos un café O si no mínimo un té Ya está Continuamos Bueno Continuamos con Rodrigo Fernández Después de Van a presentarte Mencionaba que Abandonados Este reality Que es el lanzamiento Más grande Aparte tienen Una coproducción Con Viacom Que son los dueños De MTV Y Comedy Central Van a hacer un programa De entretenimiento Como Saturday Saturday Night Live Así literal Están en busca Del conductor Tiene que ser alguien Internacional Y que bueno Pues ahorita No me quiso revelar El nombre Yo soy tan internacional Cuando hago casting Me dicen latino internacional Sí Ya ves Ya lo tienen Estás tan internacional Te has echado colombianos Mexicanos Europeos Estadounidenses Eres muy internacional Rey Ok Y uno que otro mexicano Y uno que otro Y uno que otro mexicano Hispano Bueno Regresando a Rodrigo Fernández Esos van a ser los cambios Que va a presentar Azteca 7 A partir de De septiembre Ya es la imagen Completa No, no Los Simpsons Es el pilar Del canal Y también Canal 13 Se va a convertir En Azteca 13 Obviamente Otra vez ¿Y otra vez Regresa a Azteca 13? No En Estudio 13 Perdón Estudio 13 Y ya empezaron Con la preproducción De Rosario Tijeras Oficialmente Que algo nos había comentado Melisa Pues ya empezó La preproducción Ya están buscando El elenco Oye pero Tanto estaban O sea Recorrieron primero A tanto personal Actores sobre todo Y ahorita ya Ya están buscando Ya están buscando Exactamente Pero A mí me gusta Me gustan mucho Los cambios Que están haciendo Porque Corrieron gente Como Romagnoli Que no Realmente no estaba Aportando nada Y les hizo gastar Una cantidad Impresionante De dinero Y talento Siempre era como De sus close ups Casi le meten La cámara A la vagina De las chicas Y un montón De papelitos Te acuerdas Que jaló Mucho talento Que lo tuvo Enlatado Como Vivi Gaitán Eduardo Capetillo Michelle Viet Gaby Spani Con unos sueldos Impresionantes Él también cobraba Mucho Fue director De entretenimiento Pero realmente No levantó Nunca Y fue muy mal Y aparte Betó gente Y la congeló Creo que fue una muy Yo le aplaudo mucho Todos los cambios Que está haciendo Benjamín Salinas Al haber corrido Tanta gente inservible Que haya jalado Muchísimo Fíjate que estos 15 días Se dieron a conocer Cuatro ejecutivos nuevos En Azteca Los cuales Eran de Benevisión Justamente A lo que estábamos viendo Que se llama César Díaz Él llevó Las primeras telenovelas A Univisión Y la colocó En el área Los posicionó Con Aurelia Y con esto Y Evaluna Que fue el último éxito De ellos Organización Cisneros Con Maluna Maluna Se jalaron también A Ramón Salomón Que estuvo De productor ejecutivo En María de Todos Los Ángeles La segunda temporada Y él fue el encargado De BBC De la BBC En México Entonces Imagínate Toda la gente Que se está jalando A Joshua Mintz Que fue el creador De las telenovelas En Telemundo Como El Señor de los Cielos Y demás Y ahorita empiezan Con Rosario Tijeras Y ya se confirmó Que va a estar Aaron Díaz En TV Azteca Bueno Yo no hacía nada Del otro lado Pero empezó Masterchef Kit Es lo que te iba a preguntar ¿Cómo nos fue? Lo amé Me encantó El rating se les disparó Ya por fin dos dígitos ¿Le ganó Al Hotel de los Sueños? En los Sueños Todavía no se estrena ¿Cuándo empieza eso? En los Sueños La siguiente semana Yo pensé que empezaban En el mismo día No se presenta el miércoles El Hotel de los Secretos Ah de los Secretos Previo a que La novela de Angelique Boyer Todavía no está lista Tuvieron que meter Emergente El Hotel de los Secretos Para darle más tiempo Porque recuerda Que se está haciendo Las trillizas No El Hotel de los Secretos Va de lunes a viernes A las nueve de la noche Órale Yo pensé que era el domingo Y se van a juntar Las dos temporadas Exactamente De los Secretos O sea En Estados Unidos Pasó primero una temporada Y bueno En Blim ¿No? Y después Van a subir otra En Blim Aterricémonos Ya están las dos temporadas Del Hotel de este En Univision Se transmitía Sigue transmitiéndose La segunda temporada Del Hotel de los Secretos En Blim La puedes Puedes ver Solo la primera temporada Por el momento Pero aquí en México Van a pasar Las dos corridas Sí, claro Y la novela De Boyer Se va a esperar Se retrasa Unas semanas Porque El Hotel de los Secretos Son 62 capítulos Entonces ¿Se antoja verla? No sé Yo la vi El fin de semana Nuevamente Porque ya van Dos veces que la Porque dije A lo mejor Estoy diciendo Muy negativo Voy a verla La vi con mucha paciencia Tres capítulos No más No pasas de ahí No, es que de verdad Si ven El Gran Hotel La destazada Ah bueno, sí El Gran Hotel es No, aparte Te voy a decir algo La peor actriz Y fíjate Lo que te estoy diciendo Algo que yo admiro Diana Bracho Ay, no es cierto Está actuando horrible Te lo juro Por Dios Que está actuando Espantoso En la serie Yo dije Mátenla Y estamos siendo críticos Del trabajo De una actriz No directamente Contra Diana Bracho Que tiene que ser Yo creo la dirección La dirección Yo no he tenido oportunidad De verla Pero seguramente La dirección Diana se ha caracterizado Pues Hace buenos trabajos ¿Sabes cuál es el problema Que yo creo Que se suscita mucho En esta serie Que por ejemplo Diana Bracho Nunca ha hecho una serie Siempre ha hecho telenovelas Con tonos más Este Telenovelesco Y de villana Entonces La pones de pronto En una serie Que tiene que llevar Otro tono Pues obviamente Se ve sobreactuada No, espérate No Ella es actriz Y como actriz Tiene que hacer todo Si te puede cambiar Un poco Y te cambian El tiro de cámara Que ya no son tres cámaras Van a una cámara Como cine Pero Su chamba Es su chamba Pero la dirección Ojalá ella misma También vea su trabajo Y vea que realmente Lo está haciendo mal Ojalá venga aquí Al programa Diana Bracho Y hablemos con ella Pero Pero Volvemos a lo mismo Es la dirección Roberto Romagnoli Le gustan los papelitos A esta Maribel Guardia Que ricas son las papas ¿Tú crees que ella Era contenta? A ella se lo ponían Tú lo tienes que hacer Porque te estoy pagando Pero es algo curioso Porque O sea De la serie Hay cinco o seis actuaciones Que son rescatables Y dices Lo está haciendo bien Te comentabas De Carlos Rivera Carlos Rivera Empezó mal Pero fue creciendo Van creciendo Siempre va como así Exacto Porque si era muy sobreactuado De pronto Oh me pegaste Oh eso O sea Pero él no tienes Por ejemplo Un punto de referencia De si alguna vez Lo había hecho bien No había hecho nada Porque es la primera vez Se está arriesgando Exactamente Oye Pero bueno Y de Masterchef Kids Ah me encantó Le fue increíble No lo pude ver Fíjate que Otra vez Se suben Este Un gran acierto De Masterchef Kids Chef Kids Fue el casting Como la vez pasada Realmente son niños Con mucho ángel Van a tener Hay una niña de Oaxaca Aquí son unos tlacoyitos Y una cosita así hermosa Tlacoyitos Y la ves con su molcajetito De verdad O sea Estaba padrísimo Porque ves de todo Niños ricos Niños pobres Y niños indígenas Y conviven Sin problema Niños envueltos Sin universidad No de verdad Que bueno estuvo La comida muy rica El problema fue muy ameno Los ¿Quién lo conduce? Anette Mitchell Sigue igual Anette la ves Y te la comes Los jueces Anette jugando Con los niños Imagínate Y luego los jueces Le salió la parte Como de Ya sabes La niña desesperada Porque no le salía Porque no le salía su comida Y ahí tienes A la juez Los jueces Tienen que ser muy inteligentes Porque puedes emitir Un juicio Herir Puedes traumar Al chavito de por vida Pero también No puede ser como El Santa Claus Exacto Pero eso también Es un punto Tienes un nivel muy neutro Es un punto muy bueno Que durante las seis semanas De grabación La producción cuidó todo Les puso psicólogos No los presionó Estuvieron los papás Cada niño en su En su En su Cocinita Cocinita En su Estación Tenían su propia cámara Para estar vigilando Que no se fueran a quemar O sea de verdad Que tuvieron una precaución Que no se fueran a chingar La salsa Y la vuelven a meter Como la madre No porque al final Manejan también cuchillos Todo esto La verdad Que buen programa Supero mis expectativas Tienen cuchillos Fuego Contratiempo Aceite Te puedes quemar Por supuesto Y una quemadita Es de por vida O sea El programa se acaba En tres o cuatro meses Tú dices Y están los papás Están los papás ahí Pero no se pueden meter Eso está padrísimo Porque también sienten El apoyo Y los jueces Les dicen Lo primero es confianza Punto Una quemadita Y tú quieres limpiar Tu imagen Y nada La que quiere limpiar Su imagen Es la Trevi Que se dio El Juan Gabrielazo En pleno concierto En Texcoco El fin de semana El viernes Exactamente Pues resulta que Gloria Trevi Que tuvimos oportunidad De verla Cuando está haciendo Sí Continúa con su gira Sí Y que haciendo Un paso Que cuando se sentaba En la silla Y que hacía el arco Hasta atrás Pues que de ahí Que va para el suelo Pero vamos a verlo Ahí está Ahí está Está sentado Se trata de levantar Y va para atrás Su equipo El guitarrista Y una de su producción Pues ya El amor duele El amor duele El amor duele Y viene Paz Pero afortunadamente Afortunadamente No pasó No pasó a mayores Y pues ya Ya habíamos Siguió con el concierto Y estuvo en tendencia Y estuvo en tendencia Esta semana Gloria Trevi Así es Por el comunicado Que emitió Televisión Azteca De que no ha ganado La demanda Simplemente fue Que es una Para empezar Una demanda Que ni va Ni va a proceder Que es como muy tonta Y pues obviamente Hubo una campaña De difamación En contra de Gloria Muy fuerte Por Televisión Azteca Sabemos que tiene Un problema con Pati Chapoy Desde hace muchísimos años Y pues Gloria Bastante enojada Contestó Que para mi gusto Dije ¿Para qué contesta? No tenía caso Bueno pues Tenía que emitir su juicio Pues obviamente Que la campaña De difamación Lo mismo de siempre Que Azteca se quiere Seguir enriquecediendo Y dejar este rating Como siempre lo ha hecho Etcétera Etcétera Pero bueno Es una imagen en Instagram Muy fuerte Alguien que también Volvió a caer ¿Quién crees? ¿Quién? Volvió a caer En el amor El amor tú El amor vuelve ¿Quién? Y está estrenando ¿Quién? Está estrenando Marido Y pues sí Lo felicitamos Muchas felicidades A nuestro querido Y amado Y idolatrado Productor Rubén Está estrenando Novio ¿Cómo ves? Está estrenando Pareja Ya lo había visto Sí hay unas fotos Muy comprometedoras Y cuidado Porque te pueden sacar El David Cepedazo Le hablamos y le dije Oye Ruberli Ya No Aquí está la imagen Pum Eso me sorprendió No pero Eso tenemos la exclusiva Siempre Me sorprendió Es que están en todo Ustedes están en todo Porque no lo había yo comentado Y ustedes Consiguieron la foto Para que veas Para que veas Felicidades Rubén Y que te dure mucho Que te dure lo que te dura Dura Oye Antes de que se nos acabe El tiempo También Es importante hablar Del escándalo global Que se suscitó ayer En redes sociales Con Panamapaper Esto que Se filtraron Una cantidad Impresionante De nombres Que están metidos En lavado de dinero Con empresas fantasma Así como lo vieron En la Reina del Sur Que se crean Este Empresas fantasma Para lavar el dinero Y para ganar también En otros países Como las Islas Caimán Como en Suiza Y demás Pues Panamá fue el foco Donde se estaban generando Cien millones de dólares Mensuales Y resaltaron Nombres del espectáculo Como Edith González Por ejemplo Que es socia De una empresa Donde su esposo es socio Imagínate Ese suena Ricardo Salinas Pliego También estuvo ahí embarrado Un ex socio de Televisa Está Leónel Messi Almodóvar también Y Vladimir Putin Almodóvar Salió ya a su defensa Su hermano Que le estaba llevando Como manejando Como las cuentas Es lo que está diciendo Que por su ignorancia Que llegó ahí Cayó Pero que luego Luego salió Pero que está embarrado Exactamente Aquí hay que aclarar esto Que a ti Como te lo estamos contando Puedes decir ¿Cómo está tal? Recordemos que Hay muchas empresas Que se crean fantasmas Jalan gente Para invertir Y los meten A vender a la bolsa Las acciones Y empiezan a generar dinero Así te la venden Pero realmente Tiene un trasfondo Aquí se han hecho Una cantidad de Desfalcos impresionantes En México Marcotraficantes Están incluidos Entonces no sabemos Qué tanto Tampoco es de juzgar ¿Por qué? ¿Por qué no? Vamos a ver Las declaraciones Que van dando Cada uno de ellos Pero fue portada De todos los medios A nivel mundial Rubén Ayer a las Una de la mañana Todo Europa Tenía en primera plana Por ejemplo A Vladimir Putin Al presidente Que tenía más de Cuarenta millones De dólares Invertidos ahí Te puedes imaginar Tanto dinero En ese momento No Super tíuno Por eso No se metan En el nombre De Rubén No se metan En esas cosas Vendan Fuller Avon Invierten en eso Zapatos Andrea Price Shoes Erbalife Class Erbalife Recuerden que es una pirámide Y pueden llegar Exacto Y denla por catálogo Después pueden llevar Pueden tener así Su carrito y todo Bueno pero Pero sí es importante Eh Resaltar que los nombres Están Lo tenemos Como se vayan filtrando Va a seguir siendo un escándalo Y esto va a dar muchísimo De qué hablar Durante las próximas Próximas semanas Oigan de última hora Que una conductora Se nos acaba de desmayar En pleno programa En vivo Es cierto Vamos a ver las imágenes A ver si es cierto Bueno Vamos Estamos viendo A ver ¿Quién es? Es Eh Es Salantaches Ajá Sí Sáquenla Santo Dios Mi reina aquí no es esquina Camícale Órale En serio Pero ¿Quién es? Los muchachos No saben que Es una broma Ay bueno Esa fue una copia De Le hicieron a este Ay César Bueno Entonces todo esto es una broma Que es una copia De lo que había hecho César Bono César Bono Es Don Memón Yo no sé Yo no sé Ni quién es ese Vamos a ver A Don Memón En las rapiditas De Don Memón Jessica Alvaro No se ha de salvar Carlos Rivera Confirma que Se obtiene un romance Con la también cantante Y actriz Cintia Rodríguez Y dice que está muy feliz Con la relación Y que a pesar de que No le gusta hablarte Sentimentalmente Confirmó que está súper contento Y que está con una mujer maravillosa Que tiene todo Y que todo cualquier hombre Quisiera tener Su pinche Malle Como ayer Ahora sí lo perdimos Pues mi querido Carlos Te felicito Porque solo Solo espero que duren mucho tiempo Y que nunca Nunca pelee Por haberse puesto El maquillaje El mismo día El despido de los actores De TV Azteca Llegó a la venezolana Gaby Vergara Por unos buenos rumbos Y ha recibido Una oportunidad en Televisa Pues ahora la actriz Se une al elenco De la telenovela Las Amazonas Al lado de César Ébora Victoria Rufo Y Dana García ¿Quién dicen que no hay mal Que por bien no venga? Y fue muy buena Fue muy buena elección Mi Gaby Ahora sí mi Gaby A la Vergara el pasado Pedro Sola Con la conductor de Betanedo Aclaró que nunca Ha estado escondido En el clóset Y lo mencionó En una entrevista Recurriendo a una frase Dicha por el vivo de Juárez Lo que se ve No se pregunta El comunicador afirmó Que ser discreto En su vida privada Ha ayudado a no ser etiquetado Tú muy bien Y Pedrito Porque de esa forma Vas a decirle al mundo Lo feliz que eres Y hasta te sentimos Como la desaparecida Sara García La abuelita de México La periodista Marta Figueroa Le negó ayuda a Gloria Trevi Cuando estaba Cuando esta le pidió prueba Para sustentar Su defensa En contra de las acusaciones Que le hace Pati Chapoy En la entrevista Contó que el esposo De la Trevi Le llamó para pedirle Que le envíe pruebas O testimonios Que le ayudara Para sustentar su defensa Pero Pero ella no aceptó Uy mi querida Marta Ahora si te pusieron Entre la espada Y la pared Bueno Eso a quien no le gusta Verdad El gobernador de Puebla Canceló en las presentaciones En la Feria del Estado Del cantante Gerardo Ortiz Luego de la polémica Que se desagotó Por el video Pues Bueno Estas fueron Las rapiditas De Don Mamón Llega de Puebla Llega de Puebla Cuervo Llega de Puebla Llega de Puebla